Te digo que me siento en casa, es lo que estaba diciéndole ahorita aquí a alguien, que ver las cámaras, las caras de los camarógrafos, los productores, obviamente ustedes, tú que me conoces desde siempre, la flaca que es mi familia, estoy feliz de estar aquí. Ven acá, estuviste en premio a lo nuestro. Sí. Te vi en... Feliz, me encantó. Feliz con Becky G. Becky que es adorada, adorable, es una bebé adorable. ¿Cómo se dio esa presentación? Yo quiero que tú me aclares algo, porque mucha gente estaba hablando de esto. Ok. Que tú trataste de besar a Becky G, que Becky G, no sé. O sea, había tanta gente hablando tantas cosas que se le ibas a besar en la boca, decían... No, 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 mira, no, la cosa fue esta, o sea, siempre quise hacer algo más sensual, más atrevido, tanto para ella como para mí, ¿no? En esta canción, que es una canción súper fuerte, bien bailable, y ella estuvo siempre muy dispuesta a hacer todo, ¿no? Coreografías más sensuales para su edad, ¿no? Y la verdad estuvimos felices. Ya, al final, las dos queríamos, no, nos juntamos así, y ahí acabamos el video, le dije, sí, ok, así acabamos el video. Entonces, pero nada, nunca queríamos darnos un beso jamás. Yo jamás le hubiera dado un beso, o sea, mi hija Sabrina, de 7 años, ama a Becky. O sea, yo no puedo, es como para mí besar a mi hija, o sea, no puedo, es una hija, es una línea. Qué bueno que lo aclaraste, porque eso, tú sabes, la gente...